En el capítulo 5 de Lucas, el verso 24 dice Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los conceptos religiosos que muchas veces podemos tener pueden impedir que un milagro suceda. Hay personas que están clamando a Dios por un milagro. Si tú eres persistente, persistes en clamar a Dios de día y de noche y pedirle al Señor que haga un milagro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Conmigo Dios ha hecho muchos milagros. Conmigo Dios se ha manifestado de una manera especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Pero he sido persistente, perseverante en querer lograr lo que nos proponemos hasta recibir la respuesta de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente empiezan pero no continúan. Y muchas personas empiezan muy bien pero no continúan. A la mitad del camino se presentó un problema y el problema lo detiene. Cualquier obstáculo puede ser. Si nosotros perseveramos y perseveramos creyendo en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar. El Señor va a manifestar un milagro, el Señor va a manifestar su poder porque Él tiene el poder y nosotros clamamos y oramos al que todo lo puede. Él todo lo puede hacer. Vea conmigo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, el verso, especialmente el verso 10 y el verso 11. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10 y verso 11. Cada uno según, escuche bien, según el poder que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios o que el poder de Dios queda. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese bien. Está diciendo la primera parte, está diciendo que si nosotros ministramos a alguien, hay que ministrarlo conforme al poder de Dios. Dios que habita en nosotros, que nos ha sido dado. Entonces usted no puede decir que no tiene poder. Usted no puede decir que no puede ser usada, ser usado por Dios para hacer milagros. Siempre y cuando clamemos a Jesucristo, todo lo vamos a poder hacer. El problema está que muchas veces nosotros mismos nos limitamos creyendo que solo al pastor Dios lo puede usar. Que solamente al evangelista, al apóstol, al profeta, Dios puede usar los cinco ministerios. No. A cada uno de nosotros Dios nos puede usar de la manera como Él quiere. Quiere, pero vea bien. Vea bien lo que dice aquí. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. O sea que no podemos venir hablando lo que nosotros queremos. Sino que tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Porque si usted pone a Jesucristo y pone la palabra, la palabra de Jesucristo o Jesucristo se convierte en el verbo de Dios, pero la palabra es expresión. La palabra es expresión. Es algo que sale. Pero cuando nosotros usamos lo que es la palabra y usamos a Jesucristo y lo unimos y declaramos, decretamos en el nombre de Jesús, Él lo puede hacer. Entonces, tenemos que en el nombre del Señor salir de la mentalidad de que solo al pastor puede usar el Señor. No, solamente al diácono, a la diaconisa, solamente a los líderes de célula, a los supervisores de célula, Dios los puede usar. No. Si usted solamente da el poder a otros, pero usted no asume que usted también puede hacerlo, nunca va a poder. Pero si usted sabe que lo puede lograr, que lo puede hacer, el Señor lo puede usar a usted también. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Dice, hable conforme a la palabra del Señor. Si alguno ministra, esta palabra ministra es imponer la palabra, ministrar conforme a lo que está escrito. Ministre conforme al poder de Dios o al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio y por los siglos de los siglos. Sea que en otras palabras, yo puedo ser usado por Dios. ¿Para qué? Para hacer milagros, para hacer sanidades, para prodigios. Dios me puede usar a mí. Conforme yo me deje usar, Él me va a usar. Pero cuando Dios me use, no me voy a autodominar o autoapropiar de la gloria que le pertenece a Dios. Porque si yo digo, como algunas religiones, lamentablemente, algo que pasa le dan la gloria al hombre y se gloria el hombre. Entonces, a Dios no lo toman en cuenta, aunque Dios es el que hizo el milagro. O haya hecho el milagro. Entonces, la gloria y la honra le pertenece a Dios cuando el milagro haya sucedido. Señor, te doy gloria. Señor, te doy la alabanza. Señor, te doy gracias por lo que tú hiciste en mí a través de tu siervo. Eso está correcto. Porque Dios siempre va a usar a hombres y a mujeres que realmente estén dispuestos. No va a usar el Señor a alguien que todo el tiempo está acomodado, está dormido espiritualmente. A alguien que no lee la Biblia, que no le gusta, no le encanta leer la Biblia. Dios no va a usar a alguien que no ora. Dios no va a usar a alguien que no se congrega. Dios no va a usar a alguien que no persevera, que no es persistente. A alguien que empieza algo y no lo termina. A alguien que... ¿Cómo le va a dar Dios a alguien de su gloria, de su poder, para hacer milagros cuando está totalmente acomodado? No, no. Dios va a usar siempre hombres valientes y esforzados que no avergüencen su evangelio. Porque yo siempre digo, las cosas de Dios tienen un precio, tienen un valor incalculable. No lo compran ni el oro, ni la plata, ni se venden en el mercado. Las virtudes, el poder, es más, los nueve dones espirituales y aún los cinco ministerios se reciben de rodillas, clamando a Dios de día y de noche, perseverando, creyendo. Así es como se recibe. Entonces, cuando ya lo tengo, para la gloria del Señor, cuando ya lo tengo, ese poder, se presenta una enfermedad. Yo oro y declaro y decreto en el nombre de Jesús que esa enfermedad va a desaparecer de ese cuerpo. Y Dios me respalda, y Dios me respalda, porque estoy lleno de Él. Voy a decir algo con toda honestidad. Estoy recorriendo la mía extra. El trabajo que muchos no hacen o no quieren hacer o no pueden hacer, yo lo hago, voy y lo hago. Bendito sea Dios. No quiero decir que no lo puedan hacer. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que muchas personas no tienen disposición o disponibilidad para hacer las cosas. No es cierto, no me dejen mentir. No es cierto que antes de venirse para la iglesia se les ponen trabas. Cualquier traba se les pone. Si usted no tiene capacidad para decir, no, yo me voy para el culto, yo me voy para la iglesia, y me voy, y usted agarre, en que sea caminando, a pie o en buzo, en como sea, usted llega a este lugar, si no es así, no logra llegar. Porque es el enemigo, mis hermanos, en el mundo espiritual, deteniéndonos, queriéndonos detener para que no avancemos. El diablo siempre va a tratar la manera de que usted no escuche palabras de Dios. Que se vaya a YouTube. Usted puede ver un buen video en YouTube, una buena predica de cualquier predicador, pero no es igual que usted lo disfrute en vivo y en directo, como dice. No es lo mismo. Yo veo tres, cuatro predicadores y me encanta la enseñanza, me encanta el mensaje. Pero no es igual como cuando usted se come un pan calientito, un plato de comida calientita, donde usted disfruta del momento. Entonces, eso es lo que trata el enemigo de evitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!